Aquí están, estos son... ¡Momo! ¡Sapiens! A principios de los años 50, las niñas solían jugar solamente con muñecas y bebés regordetas. Por lo que solo podrían jugar a ser mamás, darles la mamadera o cambiarle los pañales. Hasta que en 1959, llegaría la muñeca que las liberaría. Y podrían jugar a ser cantantes, doctoras, abogadas, incluso, hasta astronautas. El mundo es nuestro, está a nuestros pies. ¿Hasta cuándo querramos los que entienden el sentido de ser? Solos y los miramos. Y todo es perfección, todo es calor y sol. Los sueños son verdad. Un mundo ideal. Todo es olor de rosa. Cada día es el mejor de siempre. ¡Aquí! 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 Y hoy comienza cada día. Todo el mundo se saluda. ¡Hola, Barbies! ¡Hola, Ken! ¡Hola, Alan! ¿Por qué no soy un Ken? ¡Atención, Barbie-luck! ¡Es hora de bailar! ¡Atención, Barbie-luck! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Todo el año es carnaval! ¡A ver esas palmas, teatro de verano! ¡Buenas noches! 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 ¿Y vos cómo estás? Sigo mal. ¿Seguís con esos pensamientos recurrentes? Sí, tengo pensamientos sobre la muerte. No sé, todo me afecta. Si tengo pie plano, si tengo celulitis, y hasta si tengo mal aliento. Bueno, tranquila, ya vas a estar mejor. Voy al directorio, es urgente. Ok, te denuncio. Vení conmigo. ¡Señor director! ¡Señor director! Llegan los pedidos de juguetes de diferentes países. Permítame haber Rusia y Ucrania, soldaditos, tanques de guerra, Argentina, motosierras y peluquines. Ahora te abre ese también. Uruguay, pasaporte de juguete. Está matando esto. En Brasil me piden autistas de carrera. Mandémosle con la imagen de Fittipaldi. Fue el mejor piloto brasileño. ¿Ah, sí? ¿Y que hay de escena? Ravioles. ¡Ah! Mire, llegó la nueva línea de bebotes para bebas. Mire, qué lindo. ¡Chupete! Pero esto es un termómetro rectal. ¿Termómetro rectal? ¿Entonces dónde me puse el chupete? ¡No! ¡Señor director! ¡Una noticia importante! ¡No parece muy importante! ¡Ay, qué notición! Gracias, Gutiérrez. Soy Martínez, señor. Sí, perdón, Domínguez. Soy horrible con los nombres. Es mi talón de Arquímedes. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Directores graves! No, si no, sería director. ¡Ah! ¡Barbie! ¡Barbie se escapó de Barbie y nadie vino al mundo real! ¡Ay, no sé qué me pasa! ¡Ay, no sé qué me pasa! Pero si no sabe lo que le pasa, tome estas pastillas que no sé para qué son. ¡Gracias! Lo que tenemos que hacer es agarrarla y ponerla en caja. ¿Que la teníamos en negro? No digo que la solución es agarrar a Barbie y ponerla en la caja. ¡Tienes razón! ¡Vamos a buscar esa muñeca y ponerla en caja! ¿Qué está pasando? ¡Gloria! Una Barbie se escapó de Barbie y nadie está en el mundo real. ¡Una Barbie perdida! ¡Sí, Terecita! ¡Vamos! ¿Será posible? ¡Mi Barbie! ¡Barbie! 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 Es Barbie en la calle recorriendo la ciudad Es todo diferente, se parece al Uruguay ¡Señorita! Si la reconoce, alguien la va a hacer mirar Seguro el colorado aparece por detrás Pero van a cagar, nadie lo va a juntar Y aquel que va sacando fotos con mi frase de Spiderman Y el es que está sin paz, vangando aquí y allá Y va cruzando con la roja, uno de pedido ya ¡La ciclovía! No dejó ni un cono ¡Uy! ¡El David! ¡No lo digas! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡No! ¡Le dio el estremero! ¡Sí! ¡Ahora lo dejó todo ordenado! ¡Ay! ¡Pobre perro! ¡Muchachos! ¡Ruby no está pagando los tablados! Mientras, en el mundo real, Barbie y Ken se asombran De que no solo en Barbilan, la gente es impléstica ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Ken! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Ken! ¡Ken! ¡No estamos en Barbilan! ¿Qué haces saludando a todo el mundo? ¡Es que la Barbie doctora me dijo que tuviera una vida más saludable! ¡Ken! ¡Ken! ¡Mira para allá! ¡Es una muñeca como yo! ¡Pero acá, en el mundo real! ¡Sos hermosa! ¡Hey, Barbie! ¡No, querida! ¡Yo soy Loli! ¡Ah! ¿Y Loli qué? ¡Loli secretaria! ¡Loli empresaria! ¡Loli... ¡Loli primera dama! ¡Ah! ¿Y vos cómo llegaste acá? ¡Por muñeca! ¡Y vos también! ¡La mano, Boba! ¡La mano, Boba! ¡Ay! ¿Y tú, Ken? ¡Ay! Es el que está ahí en la caja ¡Guau! ¡Cómo está el teatro de verano! ¡Pasé a saludar! ¡Un surfista como yo! ¿Cómo te llamás? ¡Luis! ¿Y vos? ¡Yo, Ken! ¡Ken! ¡Ken! ¡Mírale la cabeza ahí arriba, pobre! ¡Hey! ¿Qué te pasó ahí? ¡Las nenas que juegan contigo te hincharon de los pelos y te arrancaron los mechones! Te agradezco la pregunta, pero con la única que nos hinchamos los pelos es con la loli que ahora nos estamos divorciando ¿No te gustan las rubias? Algunas sí, pero también me calienta la canoya ¿Y la morocha? Y está esperando que la saquen a bailar ¡No lo puedo creer! ¡Somos iguales! ¡Soy un Ken! A ver, yo me paro acá en la tabla, me acomodo el pelo y no hago gran cosa ¡Entonces soy un Ken! ¡Sí, Ken Swiss! ¿Y te subís a las olas? No, más bien me salpican, en especial la ola de homicidios, la ola de asalto y la ola de corrupción Se quedó sin ficha la máquina No tengo más monedas Tomá, a mí me sobró una de los trabajadores de casa de Galicia, poné ahí ¡Chic, chic! ¡No lo puedo creer! ¡Aplaudo de la soprecedente! Somos iguales, te digo la verdad, ni siquiera sé cómo me pusieron acá ¡Yo tampoco! ¡Somos iguales! ¡Sí, somos reamiguis! ¡Dame un abrazo! ¡Yupi! Chicos, chicos, no los quiero interrumpir Pero Ken, me parece que estamos en Uruguay, es el país de la celeste A Romina ni la nombre, por favor, se arma un quilombo ¿Y ustedes de dónde vienen? ¡De Pármela! ¿Y eso es un país? Sí, es como un país, sí, tenemos presidenta y todo ¿Y cuándo fue electa? ¿Lo qué? ¿Que cuándo le eligieron para que sea presidenta? ¿Lo qué? No, yo te explico, nosotras lo que hicimos fue agarrar a la más capaz y ponerla como presidenta ¿Lo qué? Vámonos, Luis Eh, 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 ¿ya se van? Sí, este año nos vamos Ok ¡Chau, chicos! ¡Pará! No, Ken, déjalo que se vaya Ahí está Barbie ¿Y ustedes quiénes son? Somos de Mattel, la empresa que te fabricó ¡Oh, genial! Entonces me van a ayudar a resolver unos problemitas Tener mal aliento ¿Una Barbie? Y pie plano ¿Una Barbie? Y celulitis ¡Celulitis! ¡Ah, faltaba yo! Barbie, claro que te vamos a ayudar Lo único que debes hacer es entrar en esta caja Barbie, ¿quiénes son estos hombres? ¿Los conocías de antes? Y basta con tus celos, Ken Barbie, nosotros te fabricamos, te conocemos como nadie Para solucionar tus problemas debes entrar a esta caja Ok Sí, Barbie va a entrar en la caja y todo volverá a ser como antes ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un momento! ¡Qué muñeca brava, la puta madre! Pero, ¿viñeron todos los Ken? ¿Eh? Son todos hombres ¿Son todos hombres? Ay, bueno, basta de controlarme, ¿sí que...? ¿Controlarte? Solamente te puse un chip rastreador y una cámara oculta ¿Eso es controlarte? Me voy con los hombres ¡Yupi! ¡Masá, Flavio Mendoza! Chicos, hay algo que no estoy entendiendo En esta empresa el poder y las decisiones solo la tienen los hombres En esta empresa no tengo poder de decisión ¿Eso me convierte en mujer? Y un poco sí, María José Digo José María, perdón Barbie ¿Sí? Barbie, para que sepas, las mujeres son muy importantes en nuestra empresa Y sin ir más lejos, yo, yo soy hijo de una madre Yo, yo soy nieto de una madre Mi padre es una madre Bueno, al menos así se auto percibe El hermano de mi padre hace tiempo que quiere cambiarse de sexo Y no lo logra por un tema económico Así que no hay tu tía Barbie Sí Quiero que sepas que una vez Yo fui un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer Fui un hombre y estaba atrapado en el cuerpo de una mujer Hasta que por fin Nací Bien, ya Eso no es nada En la empresa teníamos una mujer que estaba atrapada en el cuerpo de una mujer Que estaba así mismo atrapada en el cuerpo de una mujer Que estaba atrapada en el cuerpo de una mujer ¿En serio? Sí, Mamushka ¡Uy, ya basta! Ustedes lo que quieren es que yo entre a esa caja Para seguir con este mundo patriarcal y machista ¡Patriarcal y machista! ¡Esa es una acusación sin fundamento! Te perdono porque sos mujer Bueno, veo que así son acá las cosas entre los hombres y las mujeres Por ejemplo, a ver Un hombre que sale con tres mujeres ¿Qué es? ¡Un crack! ¿Y una mujer que sale con tres hombres? ¡Una trola! Bueno, bueno, bueno Sí, pero por ejemplo Si una chica avanza a un compañero de trabajo, ¿qué es? Audaz, moderna ¡Audaz, moderna! Pero si en cambio es el chico el que avanza a la compañera de trabajo, ¿qué es? ¡Una trola! Loquen, acosador Ah, un tipo para ser exitoso Por más de que sea inteligente, creativo, así todo puede ser que no llegue Sin embargo, una mujer para llegar, ¿qué tiene que ser? ¡Una trola! ¡Cata! Ay, ¿saben qué? Si tienen razón, somos bien diferentes Pero sobre todo a la hora de hacer el amor, ¿eh? ¿Qué era eso? Ahí le duele Por ejemplo, a ver Para una mujer 45 minutos es lo mínimo en una previa para entrar en calor ¿Vos por qué no tenés hijos, mija? No puede ser Pero a ver Para un hombre ¿45 minutos qué es? ¿El primer tiempo de Plaza Torque? No, al patriarcado ¡No, al feminismo radical! Señor director Otra noticia importante Gracias, Domínguez Soy Martínez Sí, disculpe, Gutiérrez Oh, no A mi hijo en el colegio le sacaron todos los ladrillitos ¿Del ego? No, de marihuana ¡Vamos! ¡Una trola! No, Ken Ken, volvete Barbie Gloria ¿Cómo sé yo tu nombre? Porque me reconociste Yo jugaba contigo No Yo recuerdo que jugaba con una niña Bueno, es que en el mundo real crecemos y Nos vamos poniendo viejos Estás hecha mierda No, perdón ¡Gloria! Y que hay muchas cosas que todavía no entiendo de este mundo real Bueno, es que mi mundo no es como Barbiland Acá también pasan cosas malas Pero eso no quiere decir que no podamos cambiarlas Siempre hay gente luchando para eso Sí Yo creo que deberíamos cambiar cosas también en Barbiland ¿Cómo qué? Y hacer que los Ken sean más iguales a nosotras Linda tarea No va a ser fácil En mi mundo es al revés Y llevamos mucho tiempo intentando cambiar esa forma de pensar Pensá que yo me vine hasta acá Queriendo resolver mis problemas Me doy cuenta que no son problemas Que son cosas normales Gracias por todo, Gloria Gracias a vos, Barbie Por todo lo que me hiciste vivir Y así la vida de Barbie la cambió para siempre Ya no todo tenía que ser perfecto Al final, ningún extremo es bueno Ni el patriarcado, ni el feminismo radical Pero prometimos cambiarlos Exactamente Y vamos a trabajar para eso Aunque sabemos que no va a ser fácil Ken, no me hagas caso Barbie ¿Sí? Barbie, cuando alguien dice no me hagas caso Hay que hacerle caso Porque si no le haces caso Le estás haciendo caso ¿Sabés que estás muy repetitivo? Me cansás cuando repetís palabras Yo no repito palabras Ah, no A ver, decime cómo comes ¿Cómo, cómo, cómo? Dice Y me encantaría seguir charlando toda la noche contigo, Ken Pero hoy es noche de chica Igual, mira Para que vean que queremos cambiar Contratamos un humorista del mundo real A ver si descubrimos de qué se ríen los Ken Ah, eso está muy bien ¿Qué humorista? Un tal Roberto Barbie, ¿sabés qué? Gracias a esta historia pude comprender Que las mujeres merecen igualdad de oportunidades Y mayor reconocimiento y visibilidad ¡Ay, excelente! Y hablando de oportunidades Hoy una Barbie va a tener la oportunidad de salir con un Ken ¡Qué bueno! ¿Con cuál? Contigo, Barbie ¡Hola, muñeco! ¿Qué? ¡No! ¡Qué lindo sentirse, querida! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, Barbie, que no es fácil! En el mundo real Cosas que arreglar Es urgente Que lo intentes Vamos a avanzar En busca de igualdad Imaginemos Pero sin extremos La mujer Y una vez Debería tener Variedad En oportunidades Cada vez Somos más Los que quieren cambiar Y creemos Que es realizable Hacia allí Hacia allí Vamos hoy Hacia un A un lugar mejor En el mundo real Cosas que arreglar Es urgente Que lo intentes Vamos a avanzar En busca de igualdad Imaginemos Pero sin extremos Si fuera tan amable De avisarle al señor de la casa Que llegó el humorista Que contrataron El señor de la casa Dice El señor de la casa Sería yo Mucho gusto Soy Roberto Barbie Llegó el cómic ordinario Que contrataste Bueno, qué alegría Que esté familiarizado Con mi trabajo Pero en serio Me gustaría hablar Con el señor Que se encarga De las cosas de la casa Ya le dije que soy yo Yo lavo Yo cocino Yo plancho Yo aviso a quien viene Ah, te tienen bien agarrado De las bolas, hermano ¿Qué dices? Por lo menos la patrona Anda bien pa' aquello Me paga muy bien Ay, encima le paga Eso es equidad Y eso es todas las noches No sé a qué se refiere Dormimos en cama separada Ay, le paga Y duermen en cama separada Si el tuyo Es mi trabajo soñado No me querés cambiar unos días ¿Usted cree que sería Abuel mayordomo? Y más o menos El otro día, por ejemplo Hice un omelé Y se me quemaron los huevos ¿Y qué piensa hacer? Voy a dejar de cocinar desnudo Por favor Ahí está Llegó el humorista Mucho gusto Soy Roberto Barbie encantada Toda una muñeca Lo sé Mire, señor humorista Estamos reunidas con unas Barbies Solucionando unos temitas de Barbie Y nos parecía interesante Contratar un humorista Perdón, usted dijo todas Barbies Sí, así es Son todas mujeres Así es En ese caso me temo Que hay una confusión No es el tipo de evento Que yo amenizo Pero no se preocupe Yo paso al baño Y me retiro enseguida Con permiso Es que no hay ninguna confusión Che, Barbie ¿Va a entrar el viejo este? Te lo llamamos a Petru Valensky Tranquila, Barbie Está un poco impresionado Porque somos todas Barbie Bueno, me recuerda un poco A mi adolescencia Odiado de chica No, todo muñeca Mire, señorita Barbie ¿Cómo se le explico? El tipo de material humorístico Que yo hago No es exactamente para damas Ahora, si usted me permite Yo paso al baño Y me retiro Con permiso Ay, bueno, señor Qué insistente, ¿verdad? No sé Capaz que quiere que llame A la Barbie doctora Y que le revise la próstata Bueno, me haría muy feliz Ay, qué plato Tranquilícese, Roberto A ver, señor Los tiempos cambiaron Se acabó la época Del hombre afuera La mujer adentro Esperándolo Ya fue A ver, los que me dice Que usted los hace reír Bueno, muchas gracias Háganos reír a nosotras, Roberto Eso mismo Pero es como le explico, señorita Barbie Mire, por ejemplo Yo hago chistes Hago chistes de pichí Ay, y mire Nosotras hacemos pichí Claro que sí Pero también hago chistes De caca, por ejemplo Y nosotras también Hacemos caca Bueno, yo hace dos días Que no Me vendría muy bien Cagarme un poco de risa Qué efectivo, Roberto Señorita Barbie ¿Cómo te lo explico? Yo Yo hago chistes de sexo Ay, bueno Y nosotras también Tenemos sexo En ese caso entro Con permiso Adelante Porque qué se pensó, señor Que venía una reunión de chicas Entonces venía una reunión de tupper Le pido mil disculpas, Barbie Está perdonado Muy bueno Pase conmigo a la sala de té ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo les va? Bueno, la verdad Que es la primera vez Que me toca amenizar una reunión Así todas Barbies, ¿verdad? Pero no está mal Debutar en algo a esta edad Yo toda la vida Me tuve que adaptar Permítanme presentarme Y ustedes también Mi nombre Mi nombre es Roberto César Pérez Ruival Nací en Montevideo Hace unos 100 años Más o menos Yo después de los 100 años No digo mucho La edad de puro coqueto que soy Nomás A resulta Que en el barrio Decían que me parecía Un actor de Hollywood Barry Norton Y entonces me empezaron a decir Barry para acá Barry para allá Y así quedé Buenas noches Al tablado Y a la alegre comisión Soy Roberto Barry Y toda la vida Me tuve que adaptar Así como una vez Terminé amenizando Una reunión de damas De alta sociedad Que querían escuchar Chistes Verdes Yo en realidad Yo no quería ser humorista Eso Fue un poco por accidente Yo en realidad Quería ser cantante Y donde más Comencé mi carrera De cantante En el tablado Bienvenidas señoras y señores Al carrusel del Paso Molino Que hoy saluda La presencia Del intendente capitalino El señor Andrés Martínez Trueba Al volante Capitán de la selección nacional El señor Audulio Varela Y a la actriz Mirta Legrán Que es la nueva cara publicitaria De la leche larga vida Y ahora sí Porque el tablado Promete y cumple Llega el trío Sensación De ese carnaval 1948 Con ustedes Martínez Piñón Y Barry Ellos son Los tres Chamacos ¿Qué es lo que tiene ahí Barry? Un post ¿Y eso para qué? Un post Para cobrar la actuación Me imagino que nos habrán traído Lo mejor de sus canciones mexicanas Para el tablado No Si vestidos así Vamos a hacer una edad Yanky A lo que me refiero Es que si nos van a dejar Sus populares rancheras Pero si se las dejamos Que cantamos En el otro tablado Adelante Vamos Roberto A contar un chistecito Que estamos en carnaval No nada de chistecito Me dijeron que en este tablado Son muy estrictos Y hasta tienen un funcionario Que analiza la conveniencia De las letras ¿Qué te digo? Ahí llegó el tipo Adelante muchachos Canten tranquilos Que la gente vino a pasar la bomba Se nota Vamos arriba nosotros Un, dos, tres Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar No, 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 no No, 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 no ¿Cómo que la seguiría por tierra y por mar? Sí Eso es acoso ¿Lo qué? ¿Acaso Adelita no es libre e independiente? Por favor, esa no va Canten otra Otra, otra, otra Vamos arriba Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Le voy a hacer los calzones Como los usa el ranchero Por favor, por favor Eso es apología A la realización de trabajos forzados ¿Lo qué? Contra la emancipación de la rancherita En cuestión según el código 13 Artículo 14 del código civil Perdón, pero esa no va Pero al final a usted no le gusta nada Che Que no se olviden Estamos en carnaval Canten lo que quieran Algunas va a tener que funcionar Vamos Martín Mi mayor Mi mayor Yo vendo unos ojos negros Eso es tráfico de órganos Ay, 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 ay Canten los llores No, 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 no Eso es incitación a reprimir las emociones ¿Por qué yo no puedo llorar? ¿Por qué ella no puede llorar? ¿Por qué ella no puede llorar? O sea, hashtag de Construita, amigo Pero al final usted pone puras trabas ¿Cómo dice? Perdón, población trans Aparte acá todos hombres No es paritario Y encima están todos vestidos de mexicanes Eso es apropiación cultural ¿A qué eres paridad? ¿Sabés qué? Vámonos Martínez Quedate solo Barry Nosotros nos vamos No, no, no se vayan muchachos No se vayan Y se fueron Y me dejaron solo en el tablado Y así arrancó la unipersonal del humor Una noche en el Ateneo Se me rompió una cuerda ¿Y qué les digo? Que para estirar Para estirar la cuerda Me puse a contar unos chistecitos Y parece que a la gente del lugar le gustó Y bueno Me dijeron Dejá la guitarra, Barry Arrancá con los cuentos Y ahí arranqué Lo que me pregunto es Si contar chistes Todavía tiene lugar en carnaval Yo le pregunto Al público del tablado ¿Se puede todavía contar chistes en carnaval? Ah, fue de menos a más La pensaron A ver si le pregunto también a la platea alta ¿Se pueden contar chistes en carnaval? Ah, se pusieron pillos Este dice así Resulta que el empleado le dice al patrón Jefe, me tengo que ir volando Media hora vuelvo Voy a ser padre Y el patrón le dice Pero no, mi amigo Por favor, lo más importante es la familia Tómese el día No, jefe, no se preocupe Media hora vuelvo Voy a ser padre No, pero mi amigo Lo más importante es la familia Tómese la semana Yo vuelvo en media hora El tipo va, sale Vuelve en media hora Y el jefe todo ilusionado Le dice Y, nena o nene Yo qué sé Faltan nueve meses todavía ¿Aplaudieron? Bueno Si aplaudieron va uno más De yapa Suerte con este Acá si les gusta Aplaudan también Este que viene ahora Esta conversación La van a escuchar Mucho ahora en marzo Porque arrancan las clases Mamá Quiero ir de poller al liceo Ya te dije que no Y no insistas Mamá Te pido por favor Quiero ir de poller al liceo Por favor Te dije Ya que no insistas No se puede Mamá Quiero ir de poller al liceo Se te ven los huevos Raúl Muy amable Muy amable Yo seguiría un rato Pero qué pasa Me tengo que ir volando A CX14 Radio El Espectador Donde todos los días Hacemos un radioteatro precioso Que transcurre en una comisaría De un pueblo del interior El pueblo se llama Cerro Mocho Y ahí puede pasar cualquier cosa Así que si está el elenco pronto Atención que llegó La autoridad autoritativa Che El comisario de Cerro Mocho Con guión y dirección De Roberto Barrín Y a ver la radioplatea Las palmas El Cerro Mocho está La gran comisaría Con poca autoridad Y con mucha alegría Toda la población Comenta entusiasmada Llegó la milicada Con otra audición Atención mi valiente Roberto no podemos arrancar El tipo que pone el sonido En el radioteatro no vino ¿Y qué hacemos? Y si hablamos con el encargado Limpieza Tenés razón don limpiador Escúcheme una cosa Usted no tendrá algo Para hacer unos soniditos Que estamos por ir al aire Yo ningún problema Pero mire que lo único que tengo Es esta escoba Unos calzones para lavar Y una bolsa de basura Bueno peor es nada muchachos Vamos que vamos al aire Vamos rápido Atención mi valiente Los he citado en la comisaría Para decirles que Desde que asumieron Las nuevas autoridades El pueblo Es seguro Es seguro que te afanan Por favor Si esta siempre fue Una comisaría De puertas abiertas Y allí mismo fue Que se nos escapó El mafioso italiano Que recién habíamos agarrado Sí Eso la verdad muchachos Que me cayó Como una bomba La bomba La bomba La bomba La bomba ¿Qué hace con ese calzón? ¿Qué hace con ese calzón? Lo que tendría el calzón Para sonar así Es una alchada bomba Salga de acá por favor Comisario Pasa que en el pueblo Andan caliente Con el traficante ese Que le mandamos Los pasaportes para Dubái ¿Qué traficante? ¿Qué Dubái? Yo ni sé Dónde queda Dubái Mija Es una ciudad De los Emiratos Árabes ¿Usted sabe por qué Se llama así? No Porque el que lo descubrió Dijo ¡Eh! ¡Miratos Árabes! Pero por favor No ha de ser tan peligroso Es muy jodido el traficante este ¡Ay! No sé, no sé, no sé Se reunieron allá A los del gobierno Y no quedó ni una transcripción De la charla Pero ¿Cómo se van a reunir Del gobierno Y no va a quedar Una transcripción de la charla? ¿Qué dijo el presidente? Para allá saludar Anda para allá Con ese casco Que te van a multar Es cierto que dicen Que van caídas Bueno Muchachada Como les iba diciendo Estas cosas van a desatar Una tormenta Tormenta Efecto mijo Tormenta 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 ¿Qué hace? No, no, no Un temporal Temporal No, no Vamos a romper todo No, escuchame una cosa Va a desatar una tempestad Es el hijo de Nubel Cisnero Y Julio Boca Dicen nos obligan a salir Que gracias por limpiar el piso Pero muchachada Como les iba diciendo El pueblo Igual Es seguro Al piso todo el mundo No, 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 no ¿Cómo no va a venir a saltar En medio de una comisaría? Al piso dije Sí, los vamos a saltar ¿Qué hace? Ah no, son unos guarangos Bueno, muchísimas gracias La platea Nos reencontramos mañana Aquí en CX14 El espectador Para un nuevo capítulo Del comisario de Cerro Mocho Buenas tardes Muchas gracias Chau chiquitines Me voy que estoy en vivo En el show del mediodía Después tengo dos shows Y mañana Por favor Todos a primera hora No parás Roberto Viejita ¿Qué pasó? No pasó nada Pero me tenés preocupada ¿Por qué? El médico dice que tenés que parar un poco No tenés que decirle que sí a todo No tenés que trabajar tanto Pero viejita Si yo trabajo de hacer reír Y sabés qué La gente La gente necesita reírse también ¿Y vos? Vos necesitás descansar Pero vieja Aflójate ¿Sabés qué? Para fruncir el ceño Se necesitan 70 músculos Y pasó en reír Solo 16 Aunque sea por economía Reíte vieja Omarcito ¿Bien? Sí, bien Venís a cenar ¿No? Sí No Roberto Que de que iba a pasar Por lo de los muchachos del diario El Popular Que están juntando fondos Y después voy al Hotel Las Brisas De Malvin Al aniversario del Comité del Fidel Pero vuelvo temprano Y como siempre No vas a cumplir ¿No? No ¿Sabés lo que pasa vieja? Que yo también me casé Con esto de hacer reír Y parece que la comedia Y yo Y aunque me cueste la vida Somos El uno para el otro ¿Cómo le vas Sargento Gutiérrez? Domínguez señor Soy horrible con los nombres Pero es Sargento o no es Sargento Yo que tenemos orden De apreciar a los artistas sediciosos Así es Tengo fichados varios cantantes Escritores Muy bien Deme nombres ¿Sabés que soy horrible con los nombres? ¿Pero son sediciosos o no son sediciosos? Son Ramírez Domínguez señor Sediciosos son aquellos que nos tratan de dictadores ¿Y qué es un dictador? Dictador es aquel que hace lo que se le da la gana Sin importar lo que piensa a los demás Tipo mi esposa No exagere Acá tiene los nombres Benítez Martínez Domínguez señor Y no hay ningún humorista ¿Y para qué quiere que fiche humoristas? ¿Pero Jiménez? Tomínguez señor Con el humor se puede decir lo más terrible El humor puede ser un arma Y hay que estar alerta Otra cosa En general busca un voluntario que le guste la música A mí me gusta la música Perfecto Mañana se muda Vaya hasta el quinto piso Y lo ayudo a bajar del piano Rías es una orden Claro Está bien Miratos árabes Muy bueno Buenísimo Hablando de humor Hoy actúa Roberto Barri En beneficio del diario El Popular Quiero que se me camufle Como uno de esos comunistas Y me lo ficha Yendo no Llegando señor Perfecto Compañeros Compañeros Siguen sumándose artistas A nuestra lucha por la prensa libre Y acá llega un artista comprometido Combativo Revolucionario Contracultural Bueno tranquilo Juan Carlos Elsa Ya entendimos Gracias Roberto Barri ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo le va la muchachada? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Un compañero Está llegando tarde Hola ¿Qué tal? Saludos comunistas ¿Cómo es Stalin? ¿Podemos arrancar? Adelante Barri Bueno muy bien Si les parece vamos a desarrollar Este espectáculo Que traje bien arrolladito Para ustedes Y vamos a arrancar Con algunos subiditos de tono ¿No? Bueno resulta que van dos maricas No no Pará dinosaurio Discriminador Hay un límite en el humor Barri En serio Barri ¿Cómo vas a arrancar diciendo Van dos maricas? De la voz ¿Del partido nacional? Ah con razón Muy bien Barri No hubieses empezado por ahí compañero Me imagina los dos blanquitos Caminando de la mano Y dame más socher Dame más socher Contate otro Barri Sí pero despacito Así anoto ¿Eh? ¿Pero usted también milita? Sí señor ¿Eh? No digo que yo en general También soy de militar ¿Y quién le avisó de este acto? Mi comandante ¿Qué comandante? Comandante Che Guevara Bueno puedo seguir entonces Con total libertad Barri Estas son dos amigas muy regia Muy exuberantes también Potentes de acá Dos adornos en el perímetro torácico Ah sí De esas chiquilinas que se duchan Y el agua no le toca los pies Vos dos tetona en definitiva Y resulta que lo que eran Eran más ligeritas Más fáciles que caer para abajo No no pará ¡Diego sexista! Cada cual vive su sexualidad libremente Compañero Atrasás Barri Atrasás Lo que pasa es que ¿De carrasco? Ah con razón Eran tan ligeritas Las tetonas esas Hubieses empezado por ahí Compañero Me las imagino Caminando por Aracena Hola Chichi Hola Tuti ¡Comida! Dame más Muchachos Perfilale a ustedes Solo les sirve Si el palo va pa'l contrario La risa muchachos La risa nos hace Un poquito más iguales La risa No pregunta de dónde venimos La risa Tampoco pregunta A quién votamos ¿A quién votamos? ¿Cómo se llama? ¿Nacemos en un cuaderno de la amistad Y nos conocemos más? No lo que Quiero decir que si me siguen Interrumpiendo Me voy a tener que ir muchachos Barry, Barry no te vas Por favor Bueno está bien Pero ahora sí la pudrimos ¿A quién le gustan los verdes? A mí señor ¡Los chistes! Pero este no es su compañero Es un militar infiltrado Lo conozco Martínez No mingues señor ¡Ay la puta madre! Esto con los milicos No pasaba ¡No! Y bueno Y esa noche Terminé fichado Y más de una noche Dormí adentro Pero ¿saben qué? No me arrepiento de nada Especialmente De haber intentado Hacerlos reír a todos Sin distinción A gordos A flacos A progresistas conservadores A judíos A católicos A todos Porque la risa Cuando nos encuentra Nos hace un poquito más iguales O al menos menos distintos Aunque sea una ilusión Y también Cuando hice chistes En radio Televisión Cine Y vi que me repetía Probé Con eso que muchos Llaman Humor verde Esos chistes Que hoy muchos Condenan en público Pero bien que los disfrutan En privado Y nunca faltó alguien Que desde la oscuridad De la platea Te señalara Gritando ¡Degenerado! Y capaz que sí Pero yo me pregunto ¿Qué sería peor? Si el que cobra por decir O el que paga por escuchar Por eso les quiero agradecer A todos Por haberme hecho lugar En el tablado Que es mi casa Una última noche En carnaval Muchísimas gracias teatro Hasta siempre Se despide con amor Roberto Bar Y ahora sí Señoras y señores Para culminar La actuación En el tablado Del expreso Y sí Porque el expreso Promete Y cumple Canta Canta Roberto Barry Ah porque no sé Si se los dije Que yo quería ser cantante Voy a poder Despedirme Cantando entre la gente Yo quise cantar A las cosas más bellas Jugar por un rato A la eternidad Viajar por las noches En loca comedia De bromas y chistes De la eternidad No necesita homenaje No necesita homenaje Aquello que el tiempo No puede borrar Y solo quiero pedir por Un instante regresar Y capturar Y capturar para siempre Su risa esperando El aplauso Feliz carnaval Muchachada Final Que bien Que bien, que bien, que bien Hola amiguitos Ahora llegó el tiempo De contar mi historia Mi mamá Posa un huevo Foxia Precioso Adriano Adriano ¿Qué haces? No me quemé Flor Hace un calor acá adentro Tengo dos pibes Dale, dale Necesito esto Soy Barney Y salí en la pantalla Checa por primera vez En 1992 Estarán ansiosos Por saber mi historia Adriano Perdóname Pero a nadie de acá Le interesa Barney ¿Verdad que no? Es obvio Barbie Barney Barney Ya llegó la triple B Barbie Bueno, está buena la búsqueda No te voy a decir que no Pero ahora vamos a contar Una historia de dinosaurios Pero son otros dinosaurios Capaz que es una vez Que bien, que bien Que bien No siempre estuve en el lugar correcto Y en el momento correcto Pero no me arrepiento De haber estado ahí Leito ¿Nos traes una rubia Y cuatro vasos por favor? Los vasos Te los consigo Ahora, la rubia Se la consiguen ustedes No Listo, estamos en 2024 Y seguís haciendo esos chistes Claro, vos Vos ¿Leyeron esto que salió? Está salado, miren A ver qué dice Los archivos del terror ¿Qué es eso? El WhatsApp de Nacho Álvarez Seguro Dale, estúpido, dale Pero estos son miles de archivos De inteligencia militar Producidos en la dictadura Y también en democracia Son más de 1600 rollos De microfilmaciones Bueno Yo estuve ahí Frappé, frappé 27 de junio del año pasado Se conmemoraron 50 años Del golpe de estado Ya era tiempo que se supiera Información de estos milicos Vos, miren, gurises Hay miles de personas conocidas Cacho de la Cruz Roberto Barri Oscar Washington Tavares En un registro de nombres De la OCOA Órgano coordinador De operaciones Antisubversivas Rosa Luna Omar Gutiérrez Canela Cristina Morán Horacio Rubino Ah, les debe haber entregado Tarde una parodia Horacio Rubino A ver, Mauro Buscame a mí Odiseo Dakar Petro No sé si hicieron el ejercicio De buscarse ustedes A familiares O amigos Pero Es impactante Realmente Es como si estuviera Todo el mundo Porque A fines de los 60 Comienzos de los 70 La situación económica Y social De nuestro país Era realmente muy compleja Y cuando los tuyos No tienen para comer Hacés lo que sea Y más Si los que cocinan Siempre comen más rico Bueno, los reuní a los jefes De las tres armas Para intercambiar ideas Sobre una próxima toma de poder Bueno, ¿qué se van a servir? ¿Entradas tienen? Sí, tenemos un montón Te agarramos de noche en la calle Y ahí tenemos una entrada Y sí, esa es la razia ¿Y para picar? Sí, tenemos picana Que puede venir acompañada Con un submarino ¿Y salen rápido? Generalmente no salen Entonces salgo que salga al vuelo Tenemos los vuelos de la muerte Que vienen servidos Sobre el río de la plata ¿Algún trago? Para mí un cuba libre Puede ser, sí Perdonen A veces se nos cuela Algún novio ¿Se equivocó? Debió haber pedido Un séptimo regimiego Se ve que el hombre Tenía mucha sed Sí, era un sedicioso ¿Y de parrilla que tiene? Asado de tira Que viene con papa al plomo Al plomo, plomo, plomo ¿Y viene bien armada? Viene bien la armada La fuerza aérea Y de guarnición El ejército Y de postre Granadas, bombas Y vigilantes Me parece todo muy rico Sí, sí, queremos todo eso Sí, pero el refresco light Que estamos empezando el régimen ¿Vio? Métanle compañeros Métanle que adentro Hay unos milicos Dale, pasame más engrudo Que nos quedan diez afiches A ver El régimen es violencia Bien Estas cosas son las que tenemos que decir Cuidado que no vieron Ahí viene Ahí viene, cuidado Esa vez afamos Pero no siempre corrimos con la misma suerte Nosotros éramos civiles Afiches contra los fusiles Una lucha tan desigual Después de haber llorado ríos Después de tanto haber sufrido Ahora al final Entendimos que David venció a Goliat Entendimos que David Venció a Goliat La situación era crítica Hasta que el 27 de junio de 1973 Juan María Bordaberri disuelve las cámaras Ahí el terror se había instalado de las formas más increíbles Cómo olvidar los comunicados de las fuerzas conjuntas Esa marcha No esa marcha No, 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 no Esta marcha Al invertir Sí, señor Son las ocho El momento de leer el comunicado de las fuerzas conjuntas Sí, señor Tres, dos, uno Tiren la placa al aire Comunicado número 578 Se solicita la colaboración de la población Para la captura de los siguientes elementos sediciosos requeridos Son sus nombres Ignacio Arrospide Carlos Martirena Roberto Galimberti Qué raro, Roberto Galimberti soy yo No, no, no Algo habrá hecho Hasta en los momentos más oscuros Buscábamos una luz creativa Porque realmente reírnos en esos tiempos Era muy difícil Después Empezaron los secuestros La desaparición En las muertes 1974 Las muchachas de abril Yo estuve ahí Una fría noche Sin avisar Entran por las chicas No les dan salida Son tan jovencitas Sin resistencia Las tres amigas Y las acribillan El dolor profundo Por esas balas Tantas heridas Muertes que indignan Y en cada otoño En cada abril Esas muchachitas Vuelven a la vida La masacre De Brazo Oriental Yo estuve ahí También estuve en Boulevard y Canelones Un fusca amarillo Se detiene De la parte de atrás Baja un tipo Con un sobre todo negro Y una mujer Con un pañuelo en la cabeza El chofer De lentes negros También baja del auto Y le abre la puerta A la maestra Elena Empieza a caminar El tipo de sobre todo negro Y la mujer con el pañuelo En la cabeza la siguen Elena camina más rápido Mira hacia atrás El chofer se da cuenta Que pasa algo Y acelera Elena empieza a correr Los milicos Atrás de ella también La embajada de Venezuela Era la salvación ¡Ábranme! ¡Soy la maestra Elena Quintero! ¡Asíle por favor! En ese momento Un tipo de la embajada Le tironea de un brazo Los milicos del otro Empiezan a tironear de ella ¡Imagínense! ¡Ah! En ese momento Se la llevan Y al querer meterla En el punca Le quiebran una pierna Y arrancan 1976 Estuvo a punto de engañarlos Le dijo que les iba a entregar Un contacto Pero Desde ese día No la vimos nunca más Tantas veces los mataron Tantos fueron a morir Sin embargo están aquí Resucitando El hacer de la memoria El hacer de la memoria Nos impide olvidar Ni dejarlos de buscar Nos están llamando Lograr que todos esos secretos Que el miserable contar Debiera Vean la luz por completo Para que el que lo espera Porque esperamos Hoy todavía Después de años Bajo la tierra Que llegue ese gran día Y la verdad se sema Comunicado número 580 Perdón, perdón Yo a usted lo conozco a algún lado Y no me doy cuenta de dónde Y... A ver A Galimberti Claro Perdón ¿Y esas vacaciones? Hemos dado la captura A diferentes elementos Sediciosos y traidores A la patria Son sus nombres Mariela L Juan Carlos B Horacio R También fue apresado El famoso rapero Conocido como el hombre De los 500 pares de chancletas ¿500 pares de chancletas? Milo J También atrapamos A Daniel K Flor de la B Vitamina C Punto G Ese fue bravo de encontrar Mister T Carolina H A esa dejémosla con nosotros Para relaciones exteriores No anda bien para pinchar teléfono la guacha 1977 Centro de tortura de la casona Hoy un complejo habitacional Qué ironía, ¿no? Ahí nos tenían encerrados Junto a Flavio Tavares En un sillón apolillado Muriento Las ventanas tapeadas Todo oscuro En un momento Encienden una luz Y entran a alguien Lo tiran al piso Después se van Otro detenido Pensé Le decían El veterano A la mañana siguiente Lo vienen a buscar Para llevarlo al baño Pasa delante nuestro Camina lento Como que arrastra los pies Escucho que un soldado dice Cuidado con el escalón Veterano Después El jefe del grupo militar Me pregunta Julio Castro Así que eso es algo de Fidel No, no No soy nada No Sí que soy No, no, no Sí No 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 Golpes A la mañana siguiente Nos traen de una sesión de tortura Y ahí Escuchamos que dicen Che, la verdad que el veterano está mal, eh 3 de agosto Seguimos escuchando los quejidos de Castro El veterano empeoró Está jodido, sí Tené un pucho ahí Después Nos dijeron que había muerto por su delicada salud Pero mientras estaban llevando a Flavio Yo escuché Yo escuché Ese maestro El único delito que cometió fue ser solidario Y luchar contra el analfabetismo Tratando de salvar la mayor cantidad de vidas posibles No solo mataron un gran tipo Mataron un gran educador Tres años después Una pequeña luz de esperanza El plebiscito por el sí y el no 1980 Si tú votas que sí Piénsalo dos veces Puede que te convenga decirles que no Si nos dices que no Puede que te equivoques Y trataré de asustarte hasta que digas que sí Si le dices que sí Dejarás de soñar y serás medio un idiota Mejor diles que no Si dices que sí Ojo con la puerta abierta Diles que no Si Que Uruguay espera que digas que no Si Para poder vivir mucho mejor Diles que no Si No le creas al sí Equivocado Firma un cheque en blanco Y serás legitimado Las cacerolas Sonaron más fuerte que nunca Pero todavía tenían la sartén por el mango Y la crueldad fue total Una parejita joven Ella embarazada Los secuestran Ella da luz Los matan Entregan a esa niña en adopción Y un abuelo esperando toda la vida Para abrazar a Macarena En el eco del silencio Ahí está Un rastro perdido Su ausencia duele Un laberinto sin paz Igual hay Luz en su mirar Y para buscar Amor que es brujula La oscuridad Nada solo se une un poder Que es más fuerte que el tiempo Es como un cimiento Guiándolos rumbo a la verdad Para ver El lienzo de la vida Ya no está perdida Germán y su nieta vencerán El amor venciendo al más duro pesar Nunca más Nunca más Y cuando el abuelo Abrazó a esa nieta Yo estuve ahí Muricés Tengo que ir cerrando Ya nos vamos Perdón, perdón Vos, la verdad Estos documentos asustan Sí, realmente fueron momentos Muy salados, eh Y ustedes que no la vivieron ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? La verdad Me cuesta imaginar Lo que vivieron nuestros padres Pero estas cosas Estas cosas ayudan Estas cosas ayudan A no olvidar guríces Totalmente Vámonos chiquirines Sí, vamos Leito, te dejamos acá Muchas gracias Chau Leo, nos vemos Gracias a usted Gracias a usted Gracias a usted por la Chau Se fueron Y se fueron sin pagar Tranquilo Ya van a pagar Les conté un montón de historias Yo estuve en todas Y en cada una de ellas Pero me falta una Una que atraviesa Todas las historias Que empezó en el 73 Pero sigue hasta el día de hoy Y es la historia de Luisa Luisa Cuesta Ella fue encarcelada Al otro día Del golpe de estado Sí La tuvieron un año encerrada Tenía 53 años Su hijo Nevio Ariel Melo Cuesta Lo secuestraron Y lo desaparecieron En Buenos Aires En el 96 Pasó toda su vida Buscándolo Hasta que murió A los 98 años En el 2018 Luisa No faltó A ninguna marcha Del silencio Desde 1996 Su hijo Aún sigue desaparecido Decía Luisa Llega un momento En que los familiares Son todos tuyos Ya no peleás Por el tuyo Peleás por todos Y como le cantó Locteto Un grupo de expresos Políticos Que se juntaban A cantar Mientras estaban Encerrados Remuevan la tierra No dejen de removerla Con ternura Como acariciando Un tesoro escondido Yo estuve en todas Y cada una De esas historias Quizás ustedes No me vieron Pero yo estuve ahí Mientras hago este relato Una melodía Estaba de fondo Es una melodía De Luciano Superbien Tiene 197 Notas Bueno ahora 196 En Uruguay Todavía hay 196 Desaparecidos Por la dictadura militar Dijo Luciano Esta melodía Tendría que ir perdiendo De alguna nota A medida que Los vayamos encontrando Y ojalá Que llegue el día Que no se escuche Nunca más Veo la paz En sus ojos Su voluntad Es de todos Al recordar No es tan ausente Porque al nombrarlo Dice presente Donde estás Es la pregunta De la verdad Vamos en busca A no olvidar A no olvidar Hoy el pasado Hoy el pasado Y nunca más Y nunca más Terror de Estado No hay que parar Nos los quitaron Papas, mamás Hijos, hermanos Nos cederemos Es por ellos Sin detenernos Los hallaremos Sin detenernos Los hallaremos Y parecería Parecería que Después de contar Estas historias No hay lugar Para reírse Pero si algo Nos enseña la vida Es que ante la muerte Vida Ante el silencio Ruido Ante la detención Continuar Porque eso es lo que Tenemos de bárbaros De incivilizados Bárbaros Como una niña Tratando de romper Los moldes Bárbaros Como un humorista Que piensa Que con el humor Va a cambiar el mundo Bárbaros Como los que siguen Luchando por encontrarlos Y bárbaros En otro carnaval Un conjunto Contando historias De barbaridad Y arriba Las palmitas Que se van Los mamores Cuando nos falte algo Despertarán recuerdos Eso que ya no es Así estará volviendo Cuando se cree un vacío Será el amor Que nos salve Ese será el remedio Que el corazón Ya lo calme Que no desaparezcan Los alfías de tu vida Siempre las evocamos Esa memoria No se olvida Que no desaparezcan Que no desaparezcan La brisa de la gente Porque solo se impulsa Con ellas Todo es diferente Todo es diferente Y bailan Y así bailan ¡Vamos a pie! 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 Que no desaparezcan Los alfías de tu vida Siempre las evocamos Esa memoria No se olvida Que no desaparezcan La brisa de la gente Porque solo es tu impulso Con ellas Todo es diferente Todo es diferente ¡Vamos a pie! ¡Vamos a pie! ¡Vamos a pie! ¡Arriba, gente linda! ¡Quiero ver a todo el teatro de pie! ¡Porque los pomos a pie! ¡Se lo merecen, carajo! Que digan lo que digan Que desean lo que quieran Toda una vida de parodias en carrera La realidad obliga Con la sola presencia Que sepan que difícil es la permanencia Yo vine a hacer reír También a hacer pensar Queremos que te quedes Con algo que contar Yo vine a hacer reír También a hacer pensar Queremos que te puedas También emocionar Dicen Y no es engaño Que nunca hubo parodias Tantos años Que está en la historia Que nunca nadie realizó tantas parodias Y es tan valioso Y es tan valioso Que fue la gente La que nos llamó Los moetos Siga en el baile Siga en el baile Siga en el baile Y arriba las formas Y esa noche es alegría Huele, huele Las ideas Y esa es nuestra despedida ¡Vamos a pie! Llévame 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 a la luna Y para arriba Llévame Hacia la aventura Llévame 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 al extremo ¡Qué vuelo, qué vuelo! Llévame Cuando regresemos Llévame a la luna Llévame a la luna Comenzan a bajar los momos sapiens Luego de presentar por segunda vez Su espectáculo barbaridad Aquí en el Ramón Collazo Y a medida que bajan los integrantes Así está la Peque Para interceptarlos en su bajadita Voy contigo Peque Gracias Lali Hola Lauti ¿Cómo estuvo? Muy feliz Muy emocionado Contento de estar en este conjunto tan hermoso Felicidad Nada más que decir Muchas gracias Le quiero mandar un saludo a mi bebé Enzo que lo amo Que me debe estar mirando la tele lo más seguro Gracias Lauti Mucha suerte Feliz carnaval Sí, vamos Tomá Lali, tomá A ver si Ay, se me fue, se me fue Se me fue Vení, vení vos, vení Arriba ¿Cómo estuvo? Bienvenido Gracias, gracias por venir Qué divino Qué divino ¿Sabés qué? Es dificilísimo hacer el cambio De la energía que traemos con 1973 Y la despedida Está divino lo que sentimos de la gente Esto está bueno Me parece que volvió la esencia de los momos Y nada, lo que estamos peleando Para volver a estar en el lugar Que nunca debió haber dejado momos a puro Gracias Paul, mucha suerte Salud para todos